Tensión en la cuarta sesión de la Asamblea de la Cachemir administrada por la India. Gritos y empujones se vivieron este jueves en una jornada en la que incluso algunos parlamentarios fueron sacados a rastras de la sala, en medio de un debate sobre la restauración del estatus especial de esta región, que le fue despojado en 2019 por el Gobierno Central. La crispación se elevó especialmente cuando un parlamentario sacó una pancarta pidiendo la restauración de dos artículos de la Constitución India, que fueron suspendidos unilateralmente hace cinco años por Nueva Delhi y que significaron la pérdida de la semiautonomía y de la condición de estado de la Cachemira India. A la revocación del estatus especial de la región le siguió una fuerte represión del gobierno indio para contener las protestas, que provocó el arresto de varios políticos cachemires. El diputado fue rápidamente increpado por miembros de la oposición, que actualmente recae principalmente en el partido del primer ministro indio, Narendra Modi. Además de gritos, parlamentarios opositores se acercaron a él y le arrancaron de las manos la pancarta, que fue rápidamente arrugada y dio lugar a un masivo tira y afloja entre los representantes de la Cámara. Esto provocó escenas de caos en el centro del hemiciclo, con cerca de 50 personas tratando de hacerse con el cartel, contener a los diputados o simplemente mantener el orden en la sesión. Este incidente se produjo un día después de que el Parlamento regional aprobara una resolución que llama Nueva Delhi al diálogo con los representantes electos de la Cachemira India para la restauración de su estatus especial.